El Día de Acción de Gracias Sé que estamos en una turbulencia con todas las líricas y todo lo que está ocurriendo Pero en realidad el género es lindo, el género es un aporte más a la música Y tenemos que levantarlo Gracias a todos, gracias a Dios por darnos un día más Y por favor continúanos brindando la luz que nos estás brindando Y la felicitación más grande a todos los representantes del género Agradecimiento, aquí estamos con Treras TV Representante Paz